A la media tarde de este miércoles 19 de octubre, había una densa neblina en el sector de Mazda y lugares adyacentes. En estas condiciones, en el kilómetro 29 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, se produjo un incidente. Como usted puede observar, es un accidente de tránsito, daños materiales entre la volqueta y el camión repartidor de gas. Aparentemente hay un tercer vehículo implicado, un Corsa color blanco que aparentemente ha abandonado el lugar del accidente. El tipo de accidente fue un choque entre dos vehículos que circulaban por el mismo carril y dirección. Sería un choque por alcance y si es que hay el tercer implicado sería abandono de un vehículo del lugar del accidente, vehículo y conductor. La ambulancia del Ministerio de Salud Pública del Hospital de Girón fue enviada a atender la emergencia. El conductor del volquete fue valorado en el lugar, pero rehusó ser trasladado a la casa de salud hasta que lleguen sus familiares. En tanto que el conductor del tráiler, muy indignado, relató lo ocurrido. El otro carro subía rebasándole a la Express Cuenca. Por lo típico de los irresponsables que rebasan en curva y neblina, toca ver este accidente que pasó, señor. Y el señor de un carro, Corse Evolution blanco, con placas AFI, se dice que era el causante de este accidente. Yo por no aplastar y matarles sin vergüenza que no respeta las leyes de tránsito. Freno y el señor también no avanza a frenar y se ve encima mío. El problema pudo ser mayor y no solo representar daños materiales, sino pérdida de vidas. Rebasando en curva y prácticamente al bus. Si el bus no frena y yo también no freno, cualquiera de los dos le chancamos a ese pobre sin vergüenza que nos toma a este problema que estamos ahorita. Por poco. Y se dio otro accidente en ese mismo instante, pues la falta de señalización alertando del accidente, la poca visibilidad y la velocidad con que algunos conductores circulan confluyeron. Las condiciones climáticas de esos últimos días en la región potencian el riesgo, por ello el llamado a la prudencia. La neblina está bastante espesa, por lo que se recomienda a los conductores, valga la redundancia, conducir con precaución, se van a circular por esta vía, porque inclusive ahorita, como están experimentando, estamos en tiempos lluviosos. El arreglo de los daños deberá ser tratado por las aseguradoras de los vehículos. El procedimiento, los vehículos al canchón y ponemos las órdenes de autoridad competente. Estamos esperando que venga la grúa ya para que trasla de la bolqueta, mientras el vehículo, el repartidor de gas va a ser trasladado por los propios medios. Tenemos los seguros, vamos a arreglar cada cual con nuestros seguros y ya se va a arreglar el problema aquí prácticamente.